La Cruz Roja Mexicana Delegación Teciutlán dio a conocer que a partir del lunes de la siguiente semana se realizará en sus instalaciones una jornada de salud visual más, a través de la cual atenderán a personas con diversos problemas, quienes tendrán la opción de adquirir sus anteojos a costos accesibles. Al respecto, Mari Carmen Saavedra Fernández, delegada regional de la Benemérita Institución, indicó que cada cuatro meses esta campaña se pone en marcha por parte de laboratorios moleculares, que es atendido por médicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son estudios retroactivos y patológicos, o sea, aquí es, te dan un diagnóstico y realmente no es necesariamente que necesites los lentes, sino que te dan un diagnóstico, tienes algún problema de tu vista y bueno, ellos te sugieren qué es lo que se debe hacer y si se requiere de lente, bueno, pues los precios son muy módicos para poder atenderse y que no se dejen de este gran órgano que es la vista. Muy bien, platicarnos cuáles son los servicios que estarán prestando y en qué fecha. Mire, las fechas es del 11 al 15 de septiembre, de las 11 de la mañana, desde las 10 de la mañana a las 11 a las 7 de la noche y, pero hasta que terminen, se van llegando, se les da una ficha y hasta que terminen de atender durante esos cinco días a las personas, vaya, ellos los atienden. Hemos tenido muy buena respuesta de parte de la gente, ya que tienen la confianza de que ellos están dejando totalmente satisfecho al paciente en este caso y que ven la realidad de que sí somos personas serias con compromiso y se entregan sus lentes en tiempo y forma siempre. El costo de recuperación es de 50 pesos, expuso Saavedra Fernández, quien aclaró que pese a los bajos costos brindan un servicio de calidad, un diagnóstico eficaz y ahí mismo los especialistas sugieren si lo único que necesitan son anteojos o requieren de una atención más especializada, como una intervención quirúrgica. Consideró que habrá entre 30 y 40 pacientes al día, sin embargo, tendrán una organización de tal manera que el servicio se preste con agilidad no mayor a 20 minutos por persona. Es importante que se chequen o que nos chequeemos porque la vista es un órgano muy pero muy importante de verdad y pues los invito a que vayan a Cruz Roja en Hidalgo 1409 a hacerse este chequeo que realmente muchas veces es preventivo, los que sientan bien también es preventivo de estar contentos y tranquilos de que su vista está bien, más vale prevenir que lamentar posteriormente, luego no nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde por dejadez, por falta de economía, porque no podemos acudir a un especialista. En este caso ellos son especialistas de la UNAM que vienen los médicos muy profesionales a darles un diagnóstico certero y a muy bajo costo, 50 pesos una cuota de recuperación que realmente vale la pena por dárnoslos a nosotros esa gran oportunidad. Por lo general las personas son detectadas con vista cansada, miopía o astigmatismo, padecimientos que son corregibles, por lo que dijo que revisarse a tiempo es una buena opción. En este sentido reiteró que los servicios estarán disponibles del 11 al 15 de septiembre en las instalaciones de Cruz Roja-Tesiutlan en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Con imágenes de Ernesto Vázquez, Coral Méndez Mendo, Informativo 9.